¿Qué tal mi gente? Vídeo serio y es que Frank Cuesta es otra vez objeto para Yuji de ataque. En esta ocasión prácticamente lo acusa un poco de bio vicaria, ¿vale? Ya sabéis que ese tipo de bio, de violencia, pues evidentemente acusar de esto es bastante grave, al menos aquí incluso es un delito, ¿no? O sea, estás acusando gravemente a alguien de algo bastante fuerte. Estamos hablando de que utilizas a tus hijos para hacer la puñeta a tu expareja. En este caso, como si Frank Cuesta estuviera utilizando a sus hijos para hacer daño a su madre, ¿no? Hay que recordar que por ahora los dos que han hablado son adultos, con lo cual tanto Zorro como Zape han dado la opinión que ellos han creído conveniente y a nadie, a ninguno de los dos hijos que yo sepa, Frank Cuesta los ha obligado a hablar. Simplemente que han querido hablar, han hablado en el canal de Javi Oliveira, han dado grandes exclusivas y la niña pequeña que es menor no ha hablado en ningún sitio, con lo cual yo creo que hasta ahora poco se le puede achacar a Frank Cuesta como que haya ejercido la bio vicaria, ¿vale? Bueno, vámonos con Yuji. Yuji ha subido esto a sus redes sociales y ha puesto lo siguiente, ¿vale? Bueno, como que no hay criada, sin niñera, no hay problema, ¿vale? Algo así. Sin criada, sin niñera, no hay problema, ¿vale? Y luego ha escrito lo siguiente. Hasta aquí llega el odio, ¿vale? Se lo pone a la derecha. Esta era una foto de mí y de mi hijo, está bien. Entiendo que las reglas son las reglas y las leyes son leyes, ¿vale? Y esto sería un poco con lo que estaría denunciando, ¿vale? Os lo pongo completo para que el que quiera darle al pause, leerlo, ¿vale? Ahí lo tenéis, lo tiene en inglés, pero bueno, ¿vale? Lo podéis traducir y veis perfectamente. Me parece una acusación bastante grave, pero bueno, realmente la gravedad del asunto no estaría tanto aquí. Esto va más que nada para la gente en redes sociales, ¿vale? Pero esto sí iría por Fran y aquí ya sí me preocuparía un poco más, ¿no? No este mensaje, sino este, ¿vale? Os traduzco. Bueno, dice lo siguiente. Os lo leo directamente en español, ¿vale? A ver si esto funciona, un segundo. Vale, ya. Una campaña de prestigio es una de las peores cosas que tendrás que soportar si dejas una relación abusiva, ¿vale? O sea, está diciendo relación abusiva. Está diciendo que Fran Cuesta ha abusado de ella de algún modo. No digo de forma física, sino que está abusando de ella, que ha abusado de ella, que la ha maltratado. Yo flipo. Bueno, tu nombre será difamado más allá de lo creíble después de encubrir su fechoría y proteger su reputación a veces durante décadas. No se detendrán ante nada a asegurarse de que todos piensen que eres el abusador, el psicópata o el infiel. Y bueno, etiqueta algo que tiene que ver con narcisista, ¿no? Si os fijáis, está acusando de biovicaria, de narcisista y de maltratadora, Fran Cuesta. Yo la verdad que estoy flipando cómo esta señora se atreve a tanto cuando encima le están pagando... Bueno, está haciendo aquí promociones. Ahora está haciendo promociones de bioestimulador, que me parece estupendo lo que quiere hacer. Pero que al final realmente, quitando que ella fue modelo hace veintitantos años en Miss Tailandia o algo así, no sé exactamente qué es lo que fue. Realmente, si no fuera por Fran Cuesta, a ella no la conoce ni dio y no estaría haciendo ninguna promoción. O sea, fijaros que me parece bastante grave todo lo que está dejando entrever o diciendo de Fran Cuesta. Y yo creo que Fran Cuesta, una vez que tenga, eso sí, formalizado y el cambio de nombre con respecto a que ya sea suyo el Santuario Libertad, una vez que ya eso esté solucionado, yo estas capturas me las iría guardando, ¿eh? Me las iría guardando, porque son las típicas frases que se cogen, frases hechas que se cogen de tal libro, de tal narración, de tal y cual, pero que realmente no me gusta un pelo lo que está haciendo, ¿eh? Mira, Fran es muy claro hablando, pero Fran siempre dice las cosas como son. Mi mujer me está queriendo, o sea, me dijo que iba a poner a nombre de mis hijos esto y me está mintiendo. Y me está haciendo recomprar algo que pagué con mi dinero y que le salvé la vida y que le salvé todo. Y no obstante, fijaros como ella se lo paga, ¿no? Bueno, otra noticia que ha salido, ¿vale? De última hora y es que The Grefg confirma que volverá al Santuario de Fran Cuesta. Esta vez iré para disfrutar. Evidentemente no es lo mismo, no es lo mismo ir a ver a un amigo que lo está pasando mal, que está preocupado, que cuando apaga la cámara seguramente, incluso hasta lagrimeará, por muy duro que nos parezca Fran Cuesta, también llora y también sufre. Y si no llora, no hace falta llorar, lo está pasando mal y seguramente hayan comido juntos y la haya estado contando, pues estoy preocupado, no sé si lo conseguiremos, no sé si me dará tiempo porque eso es otra, de que no se eche atrás. Por lo visto parece ser, según la última hora que tuvimos ayer, la mitad del dinero ya le ha llegado. Digamos que sería la parte de los miembros, de los suscriptores de Kik, ¿vale? Ahora le falta la otra parte, las transferencias anónimas, más la ayuda por parte de Kik ahora, gracias a esos 50.000 euros del patrocinio que le ha dado en su estreno, precisamente de quien estamos hablando, de Grefg, y hasta que no le llegue ese formalice, ahora mismo Fran no está tranquilo, como entenderéis. Entiendo que Grefg ha ido a aportar, a ayudar, al igual que Javi, y han ido en un momento en el cual, pues bueno, no se ha podido disfrutar igual. Cuando uno está preocupado, le cuesta disfrutar con la persona con la que está. Pero bueno, esto es así, ¿no? Bueno, durante este verano hemos tenido, según enmarca, más contenido en las redes sociales, en las plataformas de streaming de lo que estábamos acostumbrados en los meses de julio hasta septiembre. Bueno, realmente siempre sucede algo, es que la vida pasa, ¿no? Y al final es verdad que todos los veranos decimos lo mismo, ¿no? No, el verano pasado fue el de Daniel Sancho. Este, el de Fran Cuesta, y también un poco el de Daniel Sancho, porque es verdad que ha sido la sentencia ahora a finales, ¿no? De agosto. Siempre hay algo, siempre hay algo, porque la vida sigue, es de su curso, y bueno, aunque sea en verano, en verano también pasan cosas, ¿no? De hecho, en verano pasan más cosas, lo único que pasa es que no se le da bombo, pero pasan más cosas que en invierno. Estamos hablando que en el verano hay muchas playas, muchas fiestas, mucha música, mucho, muy infiel, mucho famoso infiel, famoso infiel, y es verdad que hay más temas, pero bueno, en fin. Bueno, durante las últimas semanas, Fran ha vivido muchas idas y venidas. Al principio del todo, Yuji le exigía una gran cantidad de dinero por vivir en el santuario. Más tarde, el presentador renunciaba al terreno y finalmente llegaba a un acuerdo con su mujer para comprar el territorio por un precio muy inferior al propuesto en un inicio. Pero para comprar definitivamente el santuario, el presentador de televisión necesitaba 50.000 euros, por eso de Grefg viajó hasta allí para ayudarle haciendo un directo de 24 horas en el que todo el dinero de las suscripciones iba íntegramente a salvar en la casa de Fran. Pues bien, finalmente se consiguió el objetivo de los 50.000 euros y Fran podrá comprar la que es su casa. Bueno, de Grefg volverá al santuario por Fran Cuesta. Esta sería la noticia, ¿vale? Esta sería la noticia y es que ella está de vuelta en casa de Grefg. Grefg hacía una valoración del viaje en general y reconocía que le impresionaba el alcance que habría tenido su aventura. Bueno, tampoco es de extrañar. Creo que uno de los mayores, uno de los más grandes streams que se han hecho en Twitch creo que fue de él hace un par de años o tres, ¿no? Fue increíble, no sé lo que alcanzó. Fue una bestialidad porque no sé qué iba a presentar. Es que tampoco lo sigo, ¿vale? Pero recuerdo la noticia. Y bueno, simplemente es para que veáis que muy de vez en cuando cuando alguien con mucha repercusión hace estas cosas al final se llega a la gente, empatiza y ayuda, ¿no? Y bueno, esto ha servido para que pueda pillar 10 millones de visitas incluso a alguno de esos vídeos. Y la repercusión ha sido máxima, ¿no? Yo me alegro que al final se haya podido solucionar. Insisto, solucionar a media. Aquí tenemos a Yuji dando la lata, todavía no han firmado y está aquí haciendo graves acusaciones a Frank Cuesta. Y la noticia sería esa también, ¿no? Que bueno, Grefg va a volver al santuario, pero para disfrutar. No para temas de problemas y demás. Que espera que la próxima vez, pues bueno, ya esté solucionado. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!